Los desfiles que son característicos en la celebración de las fiestas patrias en Quetzaltenango han dado inicio, motivo por el cual el nivel primario recorrió calles de las zonas 1 y 3 y en este desfile tres establecimientos fueron participantes. Algo muy especial fue el recorrido ya que desde aproximadamente hace 40 años estos desfiles ya no tenían este recorrido y hoy con la reactivación los desfiles han salido del parque a Centroamérica. Algunos detalles del desfile fue principalmente la participación de los abanderaos y por supuesto no olvidando las tradiciones y folclor de los pueblos originarios a través de la participación de los estudiantes de nivel primario del distrito de la ciudad de Quetzaltenango. Con estas actividades se da por inauguradas las festividades en su 138 aniversario de Feria Centroamericana y 201 años de emancipación política.